Buenos días amigos de Primera Línea, nos encontramos en el Zócalo de la capital, Guaxaqueña, donde en estos momentos integrantes de la FENER se encuentran realizando una protesta. Coméntanos en qué consiste la protesta y qué lo querían conocer. Claro, en este momento estamos dando la información y el comunicado a la ciudadanía en general y a los medios de comunicación que tenemos falta de solución por parte del gobierno del Estado al pliego petitorio 2017, nula respuesta a las peticiones y además de eso nuestra federación y estudiantes a nivel nacional gestionaron recurso para ejecutarlo en un proyecto de albergue estudiantil en el fraccionamiento Villas de Monte Albán. Este beneficiará a más de 300 estudiantes, la cual es la capacidad del albergue. El gobierno del Estado no ha intervenido para que se concluya esta obra y la tiene detenida, se tiene detenida esta obra. ¿El mundo es el recurso? ¿A cuánto asciende? Son 42 millones de pesos gestionados a nivel federal. ¿Qué acciones van a realizar el día 22? El día 22 comenzaremos con la difusión del volante para denunciar públicamente que el gobierno del Estado no interviene y además de eso no hace nada para continuar con la obra del albergue estudiantil. Haremos cadenas humanas, manifestaciones en cruceros importantes de la ciudad, mítines aquí frente a Palacio y frente a las instalaciones correspondientes. Reparto para Primera Línea, Ernesto Rojas.